Hola amigos, aquí les traigo dos enemigos de otra época, megalodón y libyatán. ¿Pero qué comía el megalodón? Según un estudio, el despiadado megalodón comía la nariz, rica en grasa, de distintas ballenas. Si el gigante y extinto tiburón megalodón tuviera que elegir una comida favorita, probablemente ganaría el cachalote, pero su nariz. De hecho, la nariz del cachalote era un bocadillo popular, no solamente para el megalodón, sino también para otros tiburones antiguos que cazaban cachalotes. Esto lo reveló un nuevo análisis de cráneos fósiles de ballenas. Cuando los científicos de Perú vieron una serie de cráneos pertenecientes a ballenas extintas que vivieron durante la última parte del mioceno, encontraron numerosas marcas de mordidas dejadas por varias especies de tiburones, incluidos el enorme megalodón, y tiburones que todavía viven, como el gran tiburón blanco y los tiburones maco. En algunos casos, varias especies de tiburones se habían alimentado del cráneo de una sola ballena en una serie de eventos de carroña consecutivos, que dejaron el cráneo marcado por más de una docena de mordeduras. Además, la ubicación de las marcas de mordeduras les dijo a los científicos que los tiburones apuntaban a la frente y a la nariz de las ballenas, probablemente para que los peces depredadores pudieran darse un festín con las generosas reservas de grasa y aceite muy nutritivos que tenían en estos órganos. Los cachalotes son los depredadores dentados más grandes que existen en la actualidad. Son conocidos por tener una gran cabeza y gran parte del espacio interior está ocupado por los órganos nasales agrandados que estas ballenas usan para producir sonido. Dos estructuras, el melón y el espermaceti, son ricas en aceites y en grasa. Las marcas de mordeduras en los cráneos de ballenas en el mioceno se correspondían con las posiciones de estas estructuras en los cachalotes modernos. En un solo espécimen tenemos por lo menos 5 o 6 especies de tiburones que muerden la misma región. Actualmente, 3 especies de cachalotes nadan en los océanos, el gran cachalote, el cachalote pigmeo y el cachalote enano. Pero hace unos 7 millones de años había por lo menos 7 especies de cachalotes, desde los más pequeños, que no medían más de 4 metros, hasta criaturas enormes como liviatán, que medía hasta 18 metros de largo. Y detrás de estos cachalotes del mioceno, había muchos tipos de tiburones hambrientos, esperando la oportunidad de comer la cara y la nariz de estas ballenas. Para este estudio, los científicos analizaron cráneos de cachalotes en la colección del Museo de Historia Natural de Lima. Los cráneos se recolectaron de la formación pisco en el sur del Perú y datan de unos 7 millones de años, durante el mioceno. Esta región desértica costera en ese momento era un punto de acceso para la biodiversidad marina. El equipo descubrió patrones de marcas de mordeduras en 6 cráneos. Algunos tenían solamente un par de mordeduras, mientras que otros tenían hasta 18 perforaciones agrupadas alrededor de la cara de la ballena. Era claro para los investigadores que algo estaba ocurriendo. Los tiburones, de alguna manera, estaban depredando estos animales y estaban tratando de alimentarse de la nariz. Las variaciones en el tamaño y la forma de las marcas en las mordeduras sugirieron a varias especies de tiburones. Las marcas de mordeduras grandes, con un poco de dentado, eran del megalodón típico, mientras que los cortes profundos, que parecían ser hechos con un cuchillo afilado, podrían ser de marrajos o de tiburones de arena. Y luego, en el medio, había algo un poco menos profundo, con un dentado irregular, que eran causados por miembros del linaje del tiburón blanco. Los tiburones modernos son conocidos por comer muchas cosas, incluyendo aves, tortugas o cadáveres de ballenas jorobadas, pero no cachalotes. Esto plantea preguntas sobre qué pudo haber llevado a estos depredadores a cambiar su dieta de una comida favorita, como la nariz del cachalote. Y ya que estamos hablando de tiburones, en el año 2019, un grupo de investigadores se sumergió en las Bahamas, iban a bordo de un sumergible que les permitió bajar hasta mil metros de profundidad en las aguas del Golfo de México. Y allí abajo, donde no llega la luz del sol, tuvieron un encuentro extraordinario, un tiburón de peinetas, una especie que tiene 200 millones de años de antigüedad. Tan antigua es esta especie de tiburón, que sigue entre nosotros 300 de millones de años, y de hecho, ellos ya existían 20 millones de años antes de la era de los dinosaurios. El tiburón de peinetas es Exancus griseus, también recibe nombres como cañabota gris o tiburón de 6 branquias, y es que pertenece a una familia que tienen 6 y 7 pares de branquias, considerados de los más primitivos entre los escualos. También son los más grandes de su familia, con ejemplares que pueden superar los 6 metros de longitud. Además del par de branquias que tienen de más, en comparación con el resto de los tiburones, se caracterizan por tener un morro achatado. Tienen una boca terrorífica, con una fila de dientes en la mandíbula superior, y 6 filas con dientes en forma de peine en la mandíbula inferior. Tienen enormes ojos, fluorescentes y de color verde. Con su tono gris y aletas más oscuras, se camufla a la perfección en la oscuridad, de las grandes profundidades tropicales y templadas que habita. Estos tiburones sobrevivieron a la extinción masiva del Pérmico Triásico, gracias a que las aguas oscuras y profundas que habitan, no se vieron tan afectadas por cambios climáticos drásticos. Esta especie se ha podido adaptar a su entorno, a lo largo de cientos de millones de años, y evitar las extinciones, que acabaron con un alto porcentaje, de las especies que han vivido en nuestro planeta. A pesar del interés que sentimos por los tiburones, esta especie prehistórica no ha recibido mucha atención científica. Sin duda, uno de los motivos es la dificultad que conlleva avistarlos. Es más posible que el ser humano llegue a la superficie de Marte, que al suelo más profundo debajo de las aguas de nuestro propio planeta. El tiburón de Peinetas vive a una profundidad entre 200 y 1000 metros, aunque hay registros de ejemplares a 1500 metros. Es por ello que esta expedición, que avistó varios ejemplares, en el año 2019 tuvo muchos contratiempos, porque requiere de un submarino, prácticamente 1000 kilogramos de cebo, arpones especiales, y que el tiempo acompañe con una mar tranquila. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy, sobre tiburones de antes y tiburones de ahora, que también estaban antes. Si les gustó la información, los espero de vuelta otro día. Un abrazo grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!